Bueno, esto es Quiero Sponsor y bueno, básicamente las reglas son, primero y principal, hasta 20 años puede participar quien sea de Argentina, segundo, el video tiene que estar armado con todos los tricks juntos, o sea, todas las pruebas juntas, no puede haber cámaras lentas, no tenés que ponerle música, ningún título, ni tu nombre, nada, porque el video ya tiene que llevar tu nombre, hay que subirlo a YouTube, puede durar entre 2 minutos y 3, 3 es el límite. Bueno, acá les hago un ejemplo de cómo tiene que ser el video. Bueno, si les queda alguna duda consulten en la página. Que van a encontrar toda la información que pueden necesitar para armar el video.